Te canto y mayorifí canciones que hice para ti Espero que te guste mamillita Cerca de mí te vi pasar y como no te pude hablar Digo lo que siento con mi hija Te doy esta canción de amor, sus versos nacen bajo el sol Me prestas su calor a mi bicicleta Ven a beber mi cielo azul y mi mediterránea luz A la oís la voz de la bicicleta Pusiste dentro de mi corazón El tuyo transparente de cristal Tu cuerpo tan alegre como un Dios Que no dejara nunca de bailar Si te pudiera conquistar Comprenderías de verdad Porque te canto y mayorifí canciones que hice para ti Espero que te guste mamillita Cerca de mí te vi pasar y como no te pude hablar Digo lo que siento con mi hija Te doy esta canción de amor, sus versos nacen bajo el sol Que presta su calor a mi bicicleta Ven a beber mi cielo azul y mi mediterránea luz Al oír la voz de la bicicleta Pusiste dentro de mi corazón El tuyo transparente de cristal Tu cuerpo tan alegre como un Dios Que no dejara nunca de bailar Si te pudiera conquistar Comprenderías de verdad Porque te canto y mayorifí canciones que hice para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!